Y el presidente colombiano Gustavo Petro acusó a la prensa de mentir sobre su gobierno. En sus acusaciones a través de la Plataforma X, Petro afirmó que el periodismo colombiano está alineado con la extrema derecha. Los señalamientos hacia la prensa se dieron después de que se denunciaran irregularidades que involucran al hermano de Laura Sarabia, su mano derecha en el gobierno. El ataque también se dirigió hacia la Fundación para la Libertad de Prensa por no defender a la ciudadanía de lo que Petro calificó de calumnia vestida de información. En respuesta, la Fundación le pidió al presidente que se abstenga de estigmatizar a periodistas. Y hablamos ahora con Fabiola Deón Posada, corresponsal para Colombia de Reporteros Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el presidente Gustavo Petro ahonda su enfrentamiento con la prensa colombiana y la acusa de mentir y de estar alineada con la extrema derecha. ¿Cuán grave es esta denuncia, esta situación para la libertad de prensa en ese país? Bueno, para Reporteros Sin Fronteras es bastante preocupante que se haya dado esta escalada nuevamente con el presidente Gustavo Petro y algunos de los sectores del periodismo en Colombia. Y particularmente los señalamientos de Gustavo Petro contra la Fundación para la Libertad de Prensa hacen prender las alarmas porque hay que recordarle al señor presidente Gustavo Petro que la democracia no la puede construir atropellando las libertades de otros independientemente de quienes sean. Para nosotros como Reporteros Sin Fronteras hay un rechazo contundente sobre los señalamientos contra la Fundación para la Libertad de Prensa. Precisamente la Fundación para la Libertad de Prensa ha reprochado también esos señalamientos de Gustavo Petro contra toda la prensa, contra los periodistas. ¿Cuál es el rol que tiene la FLIP en este enfrentamiento? Bueno, la Fundación durante toda la época en Colombia siempre ha estado al lado de la defensa del derecho de la libertad de información. Ha protegido periodistas, ha realizado capacitaciones en términos de autoprotección y ha acompañado a los gobiernos en la construcción de políticas para fortalecer la libertad de información en el país. Por eso cuestionamos que en este momento sea señalada, sea estigmatizada y que se desconozca la función que llevan realizando durante más de 30 años en Colombia, así como también lo han hecho en otros países, dando asesorías en términos de lo que es la labor de la protección al periodismo. Bueno, mi pregunta ahora es con respecto a los medios. ¿Usted cree que existe un cambio realmente de la prensa colombiana contra el gobierno o desde el gobierno se censura a la prensa porque sí? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Gustavo Petro ha tenido una relación muy tensionante durante sus dos años con algunos sectores de la prensa. Y uno diría que es paradójico que él trate de fortalecer unos sectores de la prensa mientras está atacando otros sectores de la prensa. Entonces, si vamos a hablar en términos de lo que es la diversidad y la pluralidad de la información, hay que decir que necesitamos que el ecosistema mediático sea lo suficientemente fuerte y robusto para que puedan estar tanto unos como otros. Pero es completamente incoherente que él pretenda atacar a unos, fortalecer a otros o desmentir a algunos o echarle la responsabilidad a otros. Este tipo de peleas son insanas, no solamente para la democracia, es más, no le sirven a él políticamente como presidente. Y él debe cuidar que efectivamente es el primer mandatario del país, él debe ser el primer garante de la libertad de información y no se puede prestar o no puede incitar a que muchos de sus seguidores efectivamente terminen convirtiendo cualquiera de sus afirmaciones o críticas en un discurso de odio. Lo más preocupante que hemos visto es que efectivamente hay muchos seguidores que están convirtiendo esta pelea en un tema de odio y reproche hacia unos sectores. Eso es completamente reprochable y no fortalece la democracia, sino que al contrario la debilita. Muchísimas gracias, Fabiola León Posada, corresponsal para Colombia de Reporteros sin Fronteras.